Bien, vamos a continuar la revista agropecuaria y vamos a darle la bienvenida a Juan Isiano, quien es presidente del clúster de productores de castaña de masa. Se ha puesto de moda la castaña de masa, vamos a hablar de todo esto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver uno de los productos que salen de la castaña de masa, que son las galletas de castaña de masa. Bienvenido, Juan Isiano. Que está con nosotros hoy y vamos a hablar un poquito de todo esto, de la castaña de masa que nosotros hemos venido tratando el tema. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a este programa y el apoyo que ustedes nos están dando con el dominio que tiene este programa a nivel nacional, porque este proyecto beneficia a muchas familias. Estamos hablando que nosotros tenemos casi 20 años en este proyecto, que están involucrados en la siembra. El país tiene aproximadamente 42 mil familias involucradas en el cultivo de la castaña de masa a nivel nacional. Prácticamente en las 32 provincias, porque hasta en el distrito se ven algunas masas. ¿Se da en el país entero? Completo, pero nosotros hemos cogido el bizcocho. Nosotros estamos trabajando en zona de lluvia. Eso no te quiere decir que no se den baní, que no se den aso, porque en aso tenemos una plantación considerable que toda la teoría decían que no, que ese cultivo no se daba allá. Y se da en todas partes, por lo que yo digo. Si hay agua, sí. Cuando tú dices 32 mil, dices... 42 mil familias. 42 mil, tú estás hablando, que hay en 42 mil sitios o que hay 42 mil gente que siembran... Familia. Que están sembrando de eso, que siembran de eso con ese fin o que ya lo tenían en la finca, porque como lo conocemos hace tantos años... Lo que pasa es que este cultivo tenía una tradición que no tenía ese mercado tan fuerte, el consumo interno a la gente no le gustaba. Generalmente se producía para alimentos de cerdo. Una parte se perdía y también se exportaba, creo. Muy poco. Una sola compañera que exportaba con un perfil muy bajo. Pero que ya la demanda, el consumo interno ha subido bastante. Y la demanda internacional es grande de esta fruta, de fruta fresca. O sea, ha ido subiendo en todo... No es un asunto de aquí, ni que ustedes descubrieron nada. No, no, no. El mercado que estaba ahí. Entonces nosotros lo que estudiamos, qué producto buscamos para darle un valor agregado principalmente a las plantaciones de cacao. Porque nosotros empezamos sembrándola como sombra de cacao, asociado, ¿me entiendes? Y entonces el porciento cuando iniciaron, hicieron las pruebas aquí para adecuarla al gusto de los dominicanos de esta galleta que estamos viendo aquí. ¿En qué porciento andamos de harina? Porque en principio, cuando ustedes vinieron, cuando vino Sandino, Sandino de Jesús, que es muy pro este proyecto, hablaba de un 10%. Entonces yo decía, pero ¿valdrá la pena analizarle? Incluso hubo gente que hizo la crítica. 10% para... con un producto que hay que procesarlo casi de inmediato, porque así es que es fresco y es que es bueno. Bueno, ¿en qué porciento vamos de la mezcla con harina para hacer estas X y T que usted trajo? Nosotros empezamos con un 10%, que tiene muy buena aceptación para los panaderos, para amasar. Y no nos chocaba con el sabor, no alteraba el sabor. Se ha ido subiendo gradualmente. Inclusive esa galleta que ustedes tienen ahí, esa es 80-20. 80 de castaña, 20 de harina de trigo. Pero nosotros las preparamos hasta 100% cuando el cliente nos lo pide. Los diabéticos principalmente. Vamos a hablar de eso. Beneficios de... Estamos hablando de castaña de masa y estamos hablando ya de producir harina o productos con castaña de masa. Beneficios. Usted tiene dos. Pueden ser o en el precio final de los productos o que sea mejor para la salud. Por ejemplo, usted mencionó a los diabéticos. ¿Qué beneficios tiene producir harina con castaña de masa? Es un tema de que sale más barata esa azúcar, ese saco de harina de 100%, 80% de castaña y 20% de harina de trigo. ¿Qué beneficios tiene en costo y los beneficios que tiene para el producto final? ¿Tiene menos azúcar, menos carbón? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que el tema es un poquito amplio. Porque nosotros trabajamos harina y masa. Harina es el proceso. 100 libras de castaña fresca te quedan en 18 de harina. Pero esa galleta, como nosotros tenemos las plantaciones aquí, es un cultivo muy noble. Una planta de castaña a los 500 años es joven. Le produce 3, 4 cosechas al año dependiendo de la lluvia. Lo que le afecta mucho es la sequía. Cuando no hay sequía, no hay floración. No hay floración. Esas galletas son hechas con masa, la masa húmeda, que el costo es muy bajo. Porque la harina en sí, si usted le mete lo corto, que 100 libras de fruta fresca te quedan en 18. En la procesadora, la luz, los costos, el manuevo es bastante alto. Aquí una libra de harina, de castaña de masa, se está vendiendo bien a 600 pesos. ¿Y de harina, esa misma libra de trigo? Nosotros no competimos con el trigo, porque el trigo puede estar como a 25, 22 pesos. ¿Y cuánto sale la... A 600 pesos tiene el mercado aquí, pero la de nosotros está a 600 pesos. ¿Y la otra, la de trigo? No domina el precio, porque está como 25 pesos la libra. Nosotros no competimos con... ¿Son más baratos ustedes? No, más caros. Más caros, porque es que de Francia hay una demanda enorme de la harina de castaña de masa, que son los mayores consumidores. En Francia una libra cuesta 47 euros. Pero la masa, que es la pulpa húmeda, nosotros la tenemos a 14 pesos, el precio de costo. ¿La masa eso, ya eso está listo para hacer pan o la masa? Correcto. ¿Qué se saca, aparte de galleta? Pan, háblenme un poquito. Nosotros en coordinación con el IBI, que nos está dando un apoyo muy fuerte desde hace mucho tiempo. ¿Quién? El IBI, Instituto de Innovación en Tecnología. Nosotros tenemos más de 200 productos registrados con ellos en base a la castaña. ¿Y cuáles de ellos, cuántos se están produciendo aquí? ¿Cuáles son pre-portación? Nosotros estamos mandando ahora mucho los tostones de la castaña frita y hay un producto que ha tenido una aceptación muy buena, el mangú. Porque es que la castaña fresca que se lleva aquí para Estados Unidos, el 90% es para hacer mangú allá. Entonces nosotros estamos mandando el mangú procesado aquí ya, frizado. No es crudo, que nada más tiene que hervirlo. No, no, nosotros lo hervimos y nosotros le damos... ¿Listo, el mangú hecho? Nada más hay que calentarlo. Intantáneo, eso nada más hay que calentarlo, que se me olvidó traerle. Que es un producto que ha tenido muy buena aceptación, porque es que la castaña se madura muy rápido. Sí, sí, hay que procesarla seguido. Entonces, en mangú, tú puedes mandar, en mangú y precocida, hervida. Nosotros mandamos frugones. ¿Precocida, envasada al vacío o...? Envasada al vacío. ¿Y si se anconcha así mismo con todas las fundas? Sí, las fundas son grado alimenticio, que usted la puede... La venta para calentarla y le quita la funda. Aquí hay productos ya así. Exactamente, y hasta en la misma funda, porque es grado alimenticio la funda que está usando. ¿Dónde está esa industria? Nosotros estamos en Nahuas, que nosotros tenemos un programa, nosotros estamos trabajando, nosotros le llamamos cocina, que son pequeñas agroindustrias que las manejan mujeres. Nosotros tenemos 22 a nivel nacional. Queremos llegar a 2.000 en 5 años. ¿Y el consumo local de la castaña de masa? Hablen un poquito de él. Bastante alto, porque aquí, principalmente en la zona de San Cristóbal, se tenía un concepto que el que consumía castaña era un vagamundo, un ratrero. Sí, era hambre, para la gente que pasaba hambre. Porque no compraba arroz, ¿me entiendes? Sí. El consumo ha subido bastante, y más después del COVID. ¿Pero transformado o hay gente que la compra así la masa para hacerla? Ellos hacen su propio mangusto. No, la compran verde. No, nosotros usamos. ¿Se come como un víver también? Como un víver, como una fruta. Yo lo probé, eso es riquísimo. Ya el dominicano te agarra y te da una cátedra. Y hay restaurantes de lujo aquí que están haciendo unos mofonguitos de ingresos y unos platos con la base de unos canasticos. Sí, sí. Una ricura, una ricura. Y caro. Esa es la ventaja para nosotros los productores, que ya una élite de los restaurantes de aquí de la ciudad la está consumiendo con muy buena aceptación. Por ejemplo, en Palenque, esa materia prima de Cataña es de San Cristóbal. Ahí tenemos un jardín clonal, el dueño es Napoleón Jiménez. Ahí hay 3.700 plantas. El jardín clonal es plantas seleccionadas, son jardines escuelas, ¿me entiendes?, para multiplicación, enseñarlos a ingetar, que ya el país no tiene ingetadores, muy poco, para la multiplicación de los esquejes, de las ramas y algo que nos ha dado bastantes resultados, la clonada. La clonada es como la batata, los esquejes, que ya esas son plantas que son precoces. ¿Ustedes le ingeltan eso? Sí, la ingestamos. Hay dos, me dijeron, una que es ingerta y otra que es natural. Nosotros tenemos siete sistemas de propagación. Pero me hablan principalmente de dos, que una está a los dos años, porque yo vi una mata de esos antes de los dos años para ir. La que nosotros producimos, que son clonadas, que es una vareta, en vivero hay que estarle quitando las flores, la fruta. Cuando están en el vivero. Sí, porque te rompe la planta. Con relación a la pregunta que usted me dijo, consumo interno. Nosotros empezamos con un ensayo en el supermercado nacional de Arroyo Hondo. En esa zona de Arroyo Hondo, Fundación. ¿El nuevo o el que está allá arriba? El que está en la rotonda. Nosotros pusimos un vendedor, una persona ahí que no tenía trabajo. Lo ubicamos, nos lo dejamos poner en el patio, en el frente, en un parquecito. ¿Cómo se vendía la castaña ahí por encargo? En esa zona que tiene cierto nivel de consumo, se le encargaban al señor. Se llevaban dos horas de fruta, se vendía un poco, la que no se podía vender, en la tarde se regalaban, porque ya se maduraban al otro día. ¿Qué modalidad se usó ahí? Se vendía por encargo. El jueves viene el castaña. Entonces se lleva preparando una listica. Ya ahí, la venta, ahí se está vendiendo mucha, mucha fruta fresca. En los kilómetros, del kilómetro 12 a la Duarte, solamente habían dos puestos. Uno en el mercado de Honduras y otro en la Duarte. De San Cristóbal bajan más de 100 guaguitas vendiendo aguacate y víveres. Y ya todas vienen con castaña. Porque San Cristóbal cambia en una zona de gran producción. El año, prácticamente el año entero. Y algo muy importante, la castaña de San Cristóbal es una de las que tiene mejores sabores. Usted lo puede comprobar con esa galleta. Bien, háblanos un poquito de para el productor. Usted mencionó 42 mil personas. Familias. Familias que tienen que ver con esto. Y deben de ser tal vez unos 4 o 5 mil ya productores diferentes. Punto. Esta parte, a nivel de eficiencia, hoy usted le diría a una gente que se meta a castaña. ¿Que le interese meter? Es rentable. Es que la castaña es rentable por ciertas condiciones. Las zonas tienen que sembrar, producir lo que se le da. No coger lucha con productos que son difíciles. La castaña, nosotros empezamos como un cultivo de patio. 3 o 4 matas en los patios, en la cañada, como reforestación. Pero hasta ahora la castaña no tiene plagas ni enfermedades. Es un cultivo sano. Usted siembra una tarea de yuca y a los 7 meses la arranca para volver a sembrar. La castaña usted la siembra y a los 500 años la planta joven, produciéndole. ¿Y te da 3 veces a dar? Ah, porque hay personas ya que las mojan interdiario cuando no hay lluvia. Entonces, le está produciendo el año entero. Es un cultivo prácticamente más allá de los orgánicos. Fácil de subirse y de sostenerse y todo. ¿Cuántas tareas tiene que tener un productor para decir, yo soy productor y yo vivo de eso? Nosotros vendemos el proyecto castaña como un plan de pensión. Un productor con 100 plantas tiene buena entrada. ¿100 plantas son cuántas tareas? Más o menos. ¿Por cuántos se siembra? Ya lo calculo. Nosotros recomendamos 10 por 10, porque es que aquí en el trópico la planta ancha mucho. ¿10 metros por 10 metros? 10 plantas por tarea, que te sale a 9.22. ¿O sea, en 10 tareas 100 matas? En 10 tareas 100 matas. ¿100 tareas 1000 matas? Exactamente. ¿Y qué puede tener rendimiento eso? Es que una planta de castaña, después de los 5 años, te produce 1000 frutas, 2000 frutas por año. Vamos a ponerle un número, a 20 pesos la fruta. 1000 frutas, además de rodar los ceros, son 20.000 pesos. Los compradores se chocan porque es que aquí hay una gran cantidad. Aquí hay 59 portadores, la mayoría son de La Vega y hay 7 agroindustrias y nosotros vamos por 22. ¿Cuántos portadores? 59 de fruta fresca. Pero que mandan furgones surtidos esos a Nueva York y a Miami, eso. Sí, pero que ahora... ¿Y ellos llevan castaña? Sí, claro, claro. ¿Casi todo? Casi todo. Porque la castaña la usaban como... ¿Pero no de grano? No, la de masa. La castaña la usaban como relleno en los embarques. Es decir, como en... Y el tiempo de la parte perecedera. Al flete falso. Que cuando ya ustedes cortan, ¿qué tiempo tienen entre cortar y procesarla? Usted mencionó que se madura rápido. Es un trabajo que hay que hacerlo rápido. Pero por eso que hay que entrar ahora... Ya hemos sembrado bastante, hay que seguir sembrando, pero tenemos que concentrarnos ahora en las agroindustrias, darle un valor agregado. Por eso es que ustedes la procesan ustedes para poder mandar el mangú, o mandar la galleta, o mandar los productos determinados. Y en la finca se puede preparar también. Y montarse en fulgones refrigerados. Exacto. Y es un cultivo que hasta el mismo productor en la finca le puede dar un valor agregado, que es la ventaja. Nosotros estamos trabajando casi 20 con 50 panaderías. Nosotros le llevamos la masa frizada. Entonces ellos la procesan. Con esta galleta que llegaron aquí, la suerte que yo le haga. ¿Y Don Capetto no han llegado con un quesito? No, es un cultivo y la gente está de consumo, está subiendo mucho. ¿Qué le hace falta? ¿Qué usted entiende que en este momento debe saber el sector agropecuario sobre la castaña de masa? Incentivarlo es un tema de sembrarlo en los sitios correctos. Y usted mencionó algo. Nosotros vendemos esto como un plan de pensiones. ¿Cuál es la situación del sector ahora y qué mensaje tiene con lo que tiene que ver con castaña de masa? Hay un tema, antes que usted concluya, que también quiero que lo incluya ahí, o que lo vamos a incluir, en el sentido de que producir castaña, harina y pan, es también reducir la dependencia de las importaciones, porque aquí el trigo no funciona. Se importa el 100%. Y que esto es un producto que se puede producir aquí, la calidad, porque hay que pensar en el consumidor. La castaña de masa no tiene gluten, no tiene grasa, entonces es un cultivo completamente sano. Bueno, ¿cuáles son las necesidades de nosotros? Bueno, se ha estado sembrando, el Banco Agrícola no ha dado apoyo a los productores, excelente, el IBI no ha dado apoyo, el Ministerio de Agricultura. También. Pero ahora hay que caer en las agroindustrias, y son agroindustrias familiares, ¿me entiendes? Y se pueden hacer dentro de los mismos proyectos de la finca. ¿La industria que ustedes tienen, es del clúster o es personal de agro? No, del clúster. ¿El clúster es el propietario de la casa matriz, llamémosle así? Sí, de todo. ¿De eso? ¿Qué onda usted tiene las cosas que traen la harina, todos los equipamientos y todo? Sí, los centros de acopio, nosotros tenemos cuartos fríos. ¿Alguna asociación? Sí, somos una... Porque los clústeres no pueden ser propietarios, tengo entendido. No, somos el clúster, una cooperativa y la agroindustria en conjunto. Esa es la central. Exactamente. Entonces van a necesitar algunos espacios, algunas empresas parecidas a esas regionalmente. Sí, eso es lo que queremos. Ya en la zona que se ha sembrado castaña, que se vayan montando pequeñas agroindustrias. Porque es que nosotros la demanda, las islas, se están llevando muchas frutas de castaña. Entonces ahora se están exportando los tostones y el mangú hacia las islas. ¿Ustedes pueden conseguir contratos con algunas empresas europeas o algo que les interese? ¿Eso les va a facilitar la obtención de los recursos blandos? Sí, eso es lo que queremos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos oferta de una cadena de supermercados de Estados Unidos, los Wallman. Pero que esa gente da más compras, no invierten. Entonces los contratos de ellos son que quieren materia prima los 12 meses del año, que eso es imposible para nosotros. ¿Qué le decimos a nosotros? Entonces si ustedes invierten, sí les garantizamos que lo podemos suplir los 12 meses del año, pero ellos no invierten. Sí, porque hay que frizzarlo. Hay que frizzarlo para tener la época muerta. Exactamente. Algo interesante. No está fácil eso todo, porque lo importante es que ustedes lo lograron ya, que esa cuestión funcione, que tienen el acceso al mercado internacional. Y tenemos materia prima, hay matas sembradas para poder satisfacer ese mercado. Nosotros como país estamos llegando casi a 5 millones de plantas, que eso es mucho, y hay que sembrar más todavía, hay que seguir sembrando. Por ejemplo, Puerto Rico tiene más de 70 años que en el desayuno escolar, porque ellos tienen agroindustria de la castaña, la incluyen en el desayuno escolar. La materia prima se la llevan de aquí, y aquí no hemos sido capaces de incluirla en el desayuno escolar. Y un mangú, y a nivel de precio, un mangú de castaña es más barato que un mangú de plátano. Eso es lo bueno, porque como aquí ya es cierta élite que la está consumiendo, los precios son buenos. ¿Has duplicado el precio? Pero no porque él está hablando de desayuno escolar, nosotros tampoco le vamos a poner una cosa gourmet a los muchachos. Es un cultivo que aguanta el precio. Pero en un momento pico que haya una producción excesiva. Pero se compara media libra de mangú de castaña en precio con media libra de... Más barato sale. Todavía sale más barato, porque... Y con más condiciones. Las Yautía y los Ñame y los Mapue están... tienen una demanda extraordinaria también. Más caro que el pollo. Don Juan, ¿qué mensaje final usted tiene? Bueno, hay una feria en Puerto Rico, ahora del día primero hasta el día 3, estamos invitados. A nosotros nos están esperando 52 casas comerciales interesadas en la castaña de masa. ¿La de aquí? Sí, la de aquí. Nosotros somos el mayor productor del mundo, ahora en castaña, somos el mayor exportador de tostones, somos el mayor exportador de fruta y de mangú. Aquí hay una compañía en Carachapetón, que es la mayor productora de tostones del mundo. ¿A dónde es eso en la línea? Sí, en Carachapetón, Montecriste. ¿Y son de castaña? Tostones de castaña. ¿La exportan por qué, vía Haití? No, 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 eso es para Cana y Estados Unidos, porque allá los precios son buenos, porque aquí estamos hablando que es un cultivo... ¿Tostones de eso? ¿Ellos exportan otra clase de tostones? Ellos están produciendo bosca de castaña, ellos están produciendo... ¿Bosca? ¿Bosca? ¿De la que se bebe? Sí, sí, una bebida muy fina. ¿Ah, vodka? Bosca de castaña, bebida. Con la castaña se produce cerveza, se produce todo tipo de alcohol. Con la castaña se produce azúcar. Ah, pero esto es... Vamos a llamar la atención de las autoridades para ver qué se puede hacer. Ya sabemos que el tema es agroindustria con la castaña de masa. ¿Cómo transformarla para poder mantener, sobre todo esto que es tan bueno en este momento, que es hablando mucho de las exportaciones? Independientemente del mercado local, genera divisa. Sí, nosotros vamos con 32 muestras a esa feria. Con nosotros va el director... ¿De productos terminados? De productos terminados, con un valor agregado. Con nosotros va en comisión... Dame llevarina y todo también. Completo. Con nosotros va el director del Instituto Agrario Dominicano, Guillermo García. Nos acompaña la delegación a darnos apoyo en esta feria. Nosotros vamos con un producto que tiene una aceptación única. Miel de plantación de castaña de masa. Porque la fruta, cuando ya está en grado de llenado, sudora, azúcar. Entonces, la producción de miel sube bastante. Nosotros tenemos un producto que le llamamos ciró, para alimentar las abejas, que es una azúcar de la castaña. Esa miel la ha tenido una aceptación muy, muy buena en Puerto Rico. Porque se pone dulce. Incluso, yo la he hecho a un día y a dos, y a veces me parece, cuando se pasa un poquito, me sabe a batata. Exacto. Nosotros preparamos una azúcar líquida de la castaña. Nosotros le llamamos ciró. La tiene que dejar de fermentar un proceso muy largo, perdón, que ya no terminó el tiempo. No, nosotros la se hace por calentación, se hierve. Ah, por calentamiento. Ajá, calentamiento. Vamos a agradecer a Juan Isiano, presidente del clúster de productores de castaña de masa de la República Dominicana. Y vamos a felicitarlo. La verdad que el trabajo que se hace con este producto es fenomenal en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.